Muy buenas, en el vídeo de ayer sois ya varios los que me habéis puesto en la caja de comentarios que desde la pestaña de Microsoft Redware que hay ahora, que es la que se utiliza ahora para canjear y para las recompensas y demás, ahora no pide el número de teléfono para canjear. Yo no lo he comprobado, acabo de llegar a mi casa y he visto los comentarios, así que vamos a ponerlo a prueba juntos. Vamos a partir de la pantalla de inicio porque también sois varios los que me habéis preguntado cómo llegar a esa pestaña, seréis nuevos y por lo tanto os puede servir. Le damos al botón guía del mando, al botón gordo el que está iluminado, nos vamos encima de nuestro perfil, aquí le damos a la A, bajamos y donde pone mi Redware, a la derecha pone los puntos que tendréis vosotros, le dais a la A y ya estamos en la pestaña Rewards. Aquí, ¿dónde están los premios, las recompensas que podemos canjear? Pues si veis, si os fijáis, debajo de los puntos tenemos mi objetivo y a la derecha mis premios de Xbox. Están encima de bonificación semanal de consola, pues si le damos a premios de Xbox, al botón A, ya tenemos, estamos en el apartado Recompensas. Tenemos el apartado Tienda y el apartado Canje Automático. El canje automático es para establecer tarjeta regalo, que son un poco más, digamos, económicas, pero que se canjean automáticamente a primeros de mes si tenéis puntos suficientes, ¿vale? Solo podéis canjear una. Yo no he probado, no me convence ese método, yo prefiero canjear las que tenga que canjear en el momento que yo quiera. Por lo tanto, vamos a ir a Tienda y si nos vamos hacia la derecha, tenemos aquí el cuadradito este de puntos, donde pone Mostrar Más. Le damos a la A y ya tenemos aquí todas las recompensas disponibles en esta pestaña. Aquí, como estamos viendo, creo que han reducido las recompensas. Menciona a mí que teníamos antes tarjetas externas. Tendríamos casi todas menos la de Amazon. La de Amazon en consola, creo recordar, que nunca ha estado, pero que sí había tarjetas externas. Pues ahora solo nos sale la tarjeta regalo de Xbox. Y las del Game Pass. Y bueno, ya la de Roblox y estas, ¿vale? Las típicas de la consola. Vamos a probar, por ejemplo, la tarjeta regalo. No deja elegir cantidad, ¿vale? Yo como tengo un saldo suficiente para canjear una de 10 euros, pues solo me da la opción de canjear esta. Vamos a darle a canjear recompensa. Confirmar premio. Y en teoría, después de este paso, es cuando te piden el número de teléfono. Vamos a ver si lo piden o no. Pues como estáis viendo, a mí por lo menos sí me piden verificación telefónica. Por lo tanto, mi gozo en un pozo. Yo por lo menos, en mi caso, a mí me piden verificación telefónica. No sé si es que vosotros os metéis en algún sitio que yo desconozca, pero como estamos viendo, verificación telefónica. Puede ser que vosotros no os hayáis dado cuenta de que tenéis ya un número vinculado a vuestra cuenta. Y por lo tanto, a la hora de canjear, no os piden el número de teléfono, sino que os mandan un SMS con el código para que lo pongáis. No sé si será ese el caso. También hay alguna vez, alguna rara vez, que en la web canjeáis, por lo menos en mi caso, y no piden el número de teléfono. Pero ya os digo, eso sería una de cada diez intentos. Me pasa eso. Normalmente me piden el número de teléfono. No sé si ese será el caso que os haya pasado a vosotros. Pero como estamos viendo, a mí me piden el número de teléfono. Vamos a probar la del Game Pass Ultimate, por si aquí no lo piden. Y como estamos viendo, aquí también me lo piden. Y por último, vamos a probar, por ejemplo, la del Roblox. A ver. No me interesa para nada, pero bueno, ya por probar, que no quede. Y también me piden el número de teléfono. Así que, no sé, no sé dónde os habéis metido vosotros. No sé si lo que habéis hecho vosotros es activar el canje automático. Y por eso no os han pedido el número de teléfono. No lo sé. Pero lo que es canjear tarjetas normales, como estamos viendo, por lo menos en mi caso, a mí sí me piden el número de teléfono. Bueno, si me podéis dejar en la caja de comentarios dónde os metéis, ¿vale? Porque aquí en Recompensas no veo yo ningún apartado. No hay más nada que yo vea. No sé. No sé dónde os metéis. Este es el objetivo, establecer un objetivo. Pero esto no veo yo otra cosa. Si me podéis dejar en la caja de comentarios a las personas que nos piden el número de teléfono, ¿cómo lo hacéis? ¿Qué pasos seguís para que nos sirva ya a todos? Pues os estaría agradecidos. Y nada, para los que estáis en mi caso, pues no nos queda otra que cuando vayamos a canjear vincular el número de teléfono. Así que nada, un saludo y nos vemos en próximos vídeos.